El día que nos conocimos De ficticia y brincamos al hotel Y sabemos cómo terminó, yeah Tú meciéndote encima de mí Sin quitarte los valentinos Y por la mañana, cada cual por su camino Pero hablándote claro Olvidarte y no lo consigo Ese culito encima Siempre la rompe Me bajo esa mini Lo que tú escondes Yo lo quiero Cami toda la noche Si paso por tu cuello Tú me respondes Ese culito encima Siempre la rompe Me bajo esa mini Lo que tú escondes Yo lo quiero Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me bajo de esa mini lo que tú escondes Yo lo quiero también toda la noche Si paso por tu cuello tú me respondes Ese culito encima siempre lo rompe Me bajo de esa mini lo que tú escondes Yo lo quiero también toda la noche Si paso por tu cuello tú me respondes Eso es bien como yo Vamos a dejar que tú fluya Siempre que te beso el cuello Bajito se forma una laguna Yo soy Que te recuerdo Que te recuerdo